iza que tienes las tres temer yo como que algo sin ganas se siente feo sin compañía dale droga giovanni a la vez como que se siente dolorido es alcohol eso para cerrar su herida ni con el alcohol se me quita el vacío es tu caja de alcohol dale un trago con eso se cura yo sé que estás triste nos quedamos adornando nosotros y ella se fue pues y como es su hermano y su hermana y también ahí van a ver ustedes amigos que ella va a estar grabando nosotros no fuimos porque la verdad pues nos quedamos estoy aquí haciendo un poco el adorno ahí sí que aquí estamos nosotros y vimos ahí es algo tristón bueno lo vi yo para acá porque estaba algo como que pensativo o algo si el que estaba inflando el globo ahí con nosotros pero de ahí agarró yo vi que agarró uno agarró y allí se viene y va a inflar con eso pero es así hombre cuando uno no está a la par de la mujer como que se siente si se siente feito y es que como hablé con don Eduardo hace rato ah sí habló con don Eduardo unos chulos consejitos le dio me motivó más sí pues ahí sí que que don Eduardo pues él también como dijo pues él está de acuerdo de que esa sea algo de la lisa pero como él le recomiendo él le encargo de que no le vaya a estar se golpeando dijo don Eduardo porque hay personas que pegan pues pero ahí sí que no es lo justo hombre como dijo que problemitas sí siempre hay pero uno tiene que hablar y solucionar las cosas para que no se engrandezca más el problema porque si uno es es fuego pues uno tiene que ser agua lo bueno que no no es que se te juegue un solo para que la perdiste para toda vez sino que solo se fue a grabar a sus hermanitos que se van a casar y muy pronto pues te vamos a grabar un juego te vas a casar también y todos contentos va yo ah sí pero lo bueno que tiene el apoyo y hay más comunicación se entiende más y don Eduardo entiende pues obviamente que él sabe lo que es un hombre también de acumer la juventud pues ojalá que lo que estamos haciendo hoy algún día lo vamos a estar haciendo por Isaías sí así que decorando todo pero ahí ya no va a ser aquí sino que va a ser allá allá en la casa vamos a poner un montón de globos blancos sillas blancas y que diga nuestra boda es su pastel de 7 pisos y chiquito todo contento y arriba que sea una una coroneta ajá bienvenido bien de recibimiento es una pareja que se pone más ajá una pareja una pareja y le vamos a poner y le vamos a poner arriba guapotes guapotes si arriba guapotes porque son guapotes chula eso no ah no vaya 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 ahí está la llami ve y como nosotros nos fuimos a almorzar y la barra se fue ella también ah si se nosotros fuimos a almorzar y ella se agarró camino para allá pues y y ni modo todo como dice solo hace un rato nomás ya unas 2-3 horas ya están aquí otra vez y están juntos otra vez contentos no humo si porque a la vez conviene porque como dice mí a ser la que por ejemplo si el pato o alguno lo algún día no dejan a quien hay obligación porque darle gasto dice de lo que por ejemplo va a te juntaste a todos casados y te fuiste solo por querer la mujer te puede meter y te metes tú para que le desgastó a la mujer al nene pues al hijo pero así que como digo en estela pues ahí sí que que no todos los hombres son son así pues porque bueno aunque se dejaron con una mujer pero el gasto tiene que estar para los nenes porque que van a comer como dice el dicho por uno para acabar pero por eso hay que ver bien por eso dice que eres con la lista para toda la vida tiene sus hijitos pues ahí va a estar ahí van a estar contentos y es el tiempo que tienen que llevar ellos ellos que hay que animar a esa pues lo que decimos nosotros con eso pues que no se fue para siempre solo por un ratito y ya vaya ya va a llegar su colocha otra vez y abrir el negocio y ahorita porque está ocupada no hay carnitas nosotros aquí alegrar ahí se venimos a alegrarlo para que él se sienta más cómodo más motivado ahí sí que que chulo sería mayor de que algún día ellos llegarán algo también y así como nosotros vos con la mano pues ahí estás feliz al lado de ella llega al lado tuyo feliz pues gracias estamos allá tenemos a mis dos dos nenes yo la jenny y el jovenito con eso estoy súper contento súper contento ahí vamos y así a otro dos más te quedaba yo ahorita no tenemos no pero la ley de la cesárea pues son tres son tres nada más y ahí sí que ahí vos miras vos si lo tenés como dice unas doñas que yo creo que solo tres meses de un solo así me quedo sin nada pero ahí sí que que con el tiempo porque cuesta crecero chiquitío año tras año que me ves eso no te no te cuidas esto no se detiene eso es una juguete o no se enoja se enoja se enoja y se duerme también eso no no es juguete que haces ya estuvo nada y viene algo cuando no hay dios y que tu mamá que dice para salir de la responsabilidad de dar a cada año y tres ya que son tres ligen 3 doy ya estuvo se me acaba la chingadera jajaja pero ahí sí que con el tiempo porque los niños quieren cuido 3 patojo a menos que sean gemelos y dos gemelitos porque suave dale suave 4 años 4 años ya empezaste pues cabal entraste al canal para yo sí que no tenía pensado pero cabal entró al canal sí porque ahí cuando les hizo la prueba porque lo vimos a grabar en la casa de eddie cuando salió a la manera que es positivo sorpresa para giovanni si llevan sus meses cito creo que va así hay hasta una casita con contento y con alguien también antes de tener cuatro añitos ya cuatro añitos para que ellas para que ellas ya estén más más tranquilas porque hay que quiere cuido así que y cuesta trabajar así con dos tres hijos cuesta en cambio uno puesto yo lo cargo yo lo cargo a mi esposa ya con dos ya cuesta uno cada uno en la mano a tu mecha allá no se puede al menos que dejes alguien ha encargado adentro cuidando así porque ese es el otro también que uno trabaja y deja una muchacha adentro en la casa para que los mire sí y si vamos a ir a ver a las patojas y vamos a decir que hay que ánimo uno extraña el amor de su vida pero hay que darle su tiempo hay que darle su tiempo ellas quieren un poco de libertad dice vaya pues ahí sí 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 es sí 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 jajaja jajaja ah cartita jajaja hoy cerró local jajaja jajajaja a nene no nosotros le hicimos nene a el jajajaja la madre lo dijo nene a yo ya vienen a escuché no nene como nosotros le hicimos nene a Axelito no usted tan rápido no bueno entonces nosotros nos despedimos y usted continuamos ensuando el globo así que adiós